Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Y hoy tenemos de manera oficial, gracias a Rainbow Siege Francia, vale, la página oficial de Instagram de Rainbow Siege Francia Tenemos a la operadora, porque si, es mujer como estamos viendo, vale, por sus facciones Ya os dije que, bueno, que yo ya esto lo sabía, vale, que era mujer y tal Ya os dije en vídeos anteriores de filtraciones que sus manos eran de mujer, eran manos femeninas Y en este caso, pues, así es, y no solo eso, es piloto No sé con quién te tuve esta conversación, pero estaría muy guay, vale, que tanto, digamos, ella como Jäger Al ser pilotos, se conocieran, la verdad, estaría bastante guay Además, como ya vimos en temas de filtraciones, por temas de imágenes que vimos, vale, que sabía obviamente su casarrito, vale Su Kona Station, como se pudo ver en todas esas filtraciones Por cierto, esto como tal, ¿es una filtración? Pues a ver, como tal no es una filtración, ¿no? Porque es algo oficial de Rainbow Siege Francia, vale, o sea, esto con efectos de tal no es filtración Así que no sé si habré titulado el vídeo como primera filtración de tal, o filtrada la imagen de tal, por lo dicho Porque es, claro, también una cosa, creo que ha sido el único medio, la única página, el único país que ha dicho absolutamente algo O mostrado algo de este operador, vale, que como veis aún sigue en activo, vale, hace cosa de una hora Siempre aquí, ojo a visor a todas las noticias y novedades, para luego digan que no me curro mis cositas Si es que la gente no lo sabe Pero bueno, ¿qué podemos ver en este caso de la nueva operadora, la nueva defensora? Lo digo, ya sé exactamente todo lo que hace, porque nos han dado la, digamos, esta presentación, esta reunión hace escasos minutillos Pero bueno, cositas que se pueden ver a simple vista Pues como veis, esto puede ser una herida, que no lo creo Va a ser, intuyo, unas marcas de guerra, un tema de maquillaje, pinturas de guerra, vale, no sé cómo llamarlo Tiene, pues como íbamos diciendo, os acordáis cuando no se sabía absolutamente nada de este personaje Que hablamos sobre Nakoda, vale, que era esa región del Canadá, tan pequeñita, tal y cual De hecho, bueno, os lo voy a poner de hecho por aquí, vale, para que lo veáis de forma más visual Justo ayer en el vídeo que publicamos del teaser oficial de la temporada North Stars y todas esas vainas, vale Los, que en este caso es un viewer bastante asido, vale, bastante habitual en mi canal Es un máquina, es una máquina, es de Canadá en este caso, vale, aunque creo que es de origen mexicano No lo sé, la verdad, que ahí se me escapa, pero bueno, dato aparte Dice, los Nakodas son una pequeña tribu que viven en las provincias de Alberta y... Esh, Kashiwan, Canadá, vale, dice, aunque originalmente eran de los Estados Unidos Hablan la lengua conocida como Stoney, y sí, es muy pequeño, apenas alrededor de 3.000 personas hablan esa lengua De forma nativa, ya que lo tuve que aprender en ese momento, por lo menos lo dejo aquí por si le interesa a alguien Te digo, un dato bastante interesante y que no te vas a entender, o eso espero Que al menos su línea de voz, vale, sea, digamos, de ese idioma Stoney, ¿no? De ese idioma de los Nakodas, vale, que en todos los idiomas O en todos los países en los que se juegue Ruinbush y Sheet, vale, pues que se puede escuchar a esta persona Con ese idioma, ¿no? Porque te digo, estaría bastante bien que apenas unas 3.000 personas En todo ese país, esa región, ¿vale? O esa tribu de los Nakodas Pueden hablar ese idioma, la verdad es que estaría bastante guay como representación de esta tribu ¿Vale? Esta tribu, entre comillas, que hablará ese idioma, sinceramente Te digo, también, ¿a qué nos referíamos con todo esto del tema Nakodas? Al ser un tema de tribu, en su momento me puse a buscarlo y era como especie de indios, ¿vale? Según lo vi como una especie de indios, así, una especie de indios americanos etc Y bueno, se puede ver representado con todas estas plumas, ¿vale? El típico cazasueños, vemos aquí en su chaquetilla, ¿vale? En el lateral Este parche con ese cazasueño o atrapasueños, ¿vale? No sé muy bien cómo se llama Tenemos por aquí las típicas, no sé, es que me recuerda muchísimo, ¿vale? Gente, además el tema de la cara, la pintura de guerra Los, digamos, los colorines que tiene, ¿vale? Todos los colores que tiene Me hace recordar mucho como a un indio americano, ¿vale? De ese estilo O al menos como lo ven en las películas, nunca he visto un indio americano, la verdad Pero no sé, mira, con el tema de los colores Esos colores así tan vivos El tema del parche, esto por aquí Estos, no sé, mola bastante Aquí como veis, bueno, se ve claramente Su logo, ¿vale? Que este va a ser su logo Bueno, de todas maneras también se vio su logo En el helicóptero, ¿vale? Ayer, como ya lo sabíais Yo ya sabía si era el piloto y tal, ¿vale? Pero bueno, como no se vio de forma oficial Pues no se puede, ¿vale? También tiene una cosa Aquí tiene el casco de piloto Pero me imagino que esta persona también tendrá algún tipo de casco, ¿no? O sea, yo he intuido que era de piloto Pero bueno, este que está también aquí bajando también Debería tener un casco, ¿no? Yo creo, más que nada Pero será igual que el de piloto Pero no sé, intuiremos que es piloto ¿Vale? O es pilota Como veis, tenemos por aquí su logo Y también tendríamos por aquí, como estáis viendo Su, bueno, lo que haría su... No sé, como un spoiler de lo que haría, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una cruz médica En este caso no es una cruz azul Lo que no entiendo es por qué es azul esa cruz, la verdad Es algo que no entiendo Igual se nos revelará más adelante En su biografía, en su tal O igual es algún tipo de... Algo que ya existe y yo no tengo idea, la verdad Yo siempre la cruz, al menos en España La he visto a nivel sanitario, a nivel médico Como una cruz roja, ¿vale? Pero no sé por qué es azul Aún así, bueno, entre esto y las filtraciones Ya se sabe que va a ser una médico, ¿no? Una médico en defensa Y oye, bastante guay, sinceramente Gente, ¿qué opináis al respecto de esta primera imagen? ¿Os gusta la simple vista? A mí me parece bastante guerrera Esas pequeñas pinturas Ahora bien, ¿tendrá ese casco puesto? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Tendrá el casco puesto para cuando estemos en partida? Yo me imagino que sí Al igual que Jekyll lo tiene puesto Solo que a Jekyll no se le ve la cara A ella sí Me parece bastante chulo, ¿eh? No sé, tiene una teta así muy de... Muy de... Muy de indio, ¿no? O sea, una teta así muy... No sé, me mola bastante, sinceramente Mira, y además así con la... Con el air liner, ¿vale? La línea esta de hoja así No sé si será maquillada o será propia, ¿vale? Porque los indes americanos que tienen la... Los estos muy marcados, ¿vale? No sé, visualmente, os digo Me encanta, me parece muy chulo Algo diferente Y no sé Me molaría saber algo más de ellas ¿Cómo se llamará este operador? El cual ya se lo he filtrado Pero bueno, por si acaso no digo nada, ¿vale? Me lo decís en los comentarios, ¿vale? ¿Cómo creéis que se llama este operador? Aunque ya se dejó Y por cierto Como he dicho Esto no sé si es una filtración La verdad Voy a recargar la página Porque De primeras he estado viendo He hecho una pequeña pausa Porque digo A ver, digo ¿Estará todavía publicado? Vale, sí, aún sigue publicado Pero esto no lo ha publicado Literalmente nadie ¿Vale? Suele ocurrir muchas veces Que es propiamente Ubisoft O Rainbow Six Siege De cada país y tal El que suele publicar las cosas Creo que uno de los anteriores fue Brasil, si no me equivoco O fue México No sé muy bien Cómo ocurren estos errores Pero bueno Como A ver Intento excusarlo un poquito, ¿vale? Pongo un poco la mano en el fuego por ellos Con el tema de una cosita Yo cuando estuve en Canadá ¿Vale? Tenía como 8 horas de diferencia ¿Qué pasó? Que una de las veces Cuando fui a publicar los vídeos Se me puso en el horario de allí ¿Qué pasó? Que se publicó antes Pues esto intuyo que ha sido Una publicación que han hecho por error Porque a ver Publicar Os lo comento Publicar Una publicación A las 12 de la mañana Que más o menos es cuando se ha publicado Hostias A las 12 de la mañana Es un poco XD, ¿no? O sea, no sé De normal cuando se Cuando se hace una publicación En este caso De algo tan Tocho como es esto, ¿vale? Que por cierto Pone por aquí Coming soon En plan Pronto etc, ¿vale? Esto no sé qué mientras es La verdad Descubre Bueno, a descubrir Bueno, descubriremos esto El 23 de mayo, ¿vale? Si ya se sabía, la verdad Pero os lo he dicho Cuando se hace O se intenta hacer una publicación De este estilo A nivel oficial De algo tan grande Como es La forma visual De un operador nuevo Se intenta hacer A la hora en la que se Piense que más audiencia Va a tener Hostias Hacer esto A las 12 de la mañana Cuando de normal Suele ser A las 5 6 de la tarde 7 de la tarde ¿Vale? Es que esto es Es mala hora para todos los países Yo me imagino, la verdad Porque en Canadá O en Latinoamérica Sería Las 3 de la mañana 4 de la mañana Me explico Yo creo que esto ha sido Simplemente un error Que ha puesto Bueno, que ha hecho ¿Vale? El El CM ¿Vale? La persona que controla esta cuenta O que Pues sí, que maneja esta cuenta Que se ha equivocado La verdad Porque no me jodas Publicar esto a las 12 de la mañana En plan, chicos Tenía publicado Tenía pensado para hoy Publicar un vídeo Pero he dicho Bueno, vamos a publicar esto Porque oye Creo que la gran mayoría De nosotros ¿Vale? Los amantes Los fans De Rainbow Six Nos interesa saber Cómo es el nuevo operador ¿No? Los nuevos operadores Las nuevas armas Los nuevos tal Lo digo A mí personalmente Me gusta bastante Y nada Gente Vamos a ir teniendo por aquí Este videito Oye Creo que era algo más que necesario Traer este vídeo En lugar de un gameplay Porque preferís obviamente Ver este tipo de vídeos ¿Vale? Los que se ven cositas nuevas Y así entra ese pequeño hype Es decir Hostia Pues mira Me gusta Me gusta mucho La nueva operadora Y voy a jugar Simplemente porque No sé Me siento identificada con ella Porque Yo qué sé Porque tiene aquí Un tatuaje Yo también tengo un tatuaje Aquí debajo Por ejemplo ¿Vale? Yo creo que es una pintura de guerra Aunque piensa Tatuajes típicos De... ¿Sabes? No lo sé Gente Lo he dicho Dejadme en los comentarios Que os parece esta nueva operadora Porque Bueno Ahí lo tenemos viendo La verdad Hay gente que dice No, no sé Puede ser mejor Bueno, se ve por aquí El busto ¿Vale? Esta painaz Y nada Lo he dicho Dejadme en los comentarios Que os parece la nueva operadora Visualmente Que os parece ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí personalmente Sí, me parece algo No lo sé Creo que Esto como punto a favor de Ubisoft Creo que están haciendo Los personajes Muy chulos ¿En qué sentido? El último operador Que tuvimos en este juego Es decir Rainbow Six Fue Flores Flores Que era la argentina Literalmente No parecía Un operador de R6 Pero no por nada Sino simplemente Porque era algo Era como muy Muy de moda Muy diferente No pegaba con R6 Estaba acostumbrado en R6 A ver trajes militares A trajes no sé qué A no sé cuánto De repente traes aquí A un tío Que viene aquí Con su boina Con su chaquetita Con chuta Pues igual que este Este tiene su traje De... Bueno, sí Su uniforme de trabajo Que en este caso No creo que sea militar Porque como vimos En el teaser De RTC Esto es más de Servicio de emergencia ¿Sabéis? Me gusta Os digo Me gusta Que se vaya desmarcando Un poquito El tema de los operadores De que sean todos militares Y tal ¿Sabes? En plan tío No tenemos por qué ser Todos militares Para ingresar en R6 ¿Vale? Simplemente por ser Buenos operadores O buenos en nuestro trabajo Ya sea en lo que fuera Que por todo Una de las cosas Que no he comentado Y me hubiera molado Hacerlo ayer Porque te digo Me había caído Es que una persona En los comentarios Dijo que esta persona Que estaba aquí Era Ace En plan Hostia Pues estaría muy guapo Que mezclaran Estas historias Sinceramente Porque claro En el trailer de Ace Él se ve como Por un ascensor Bajando en Rapper ¿Vale? Porque es del equipo de emergencia Al igual que puede ser Esta ETC ¿Vale? Pues si te digo verdad Estaría muy guapo Que lo pudieran Lo pudieran meter Lo malo Que por tema distancia Sería bastante improbable ¿Por qué? Porque Ace diría Que es noruego Si no recuerdo mal Y esto está A tomar por saco La verdad Está al otro lado Del charco Para así decirlo ¿No? Hay que cruzar Hay Todos los alanteros Bueno, bueno Dejamos de chachara Ya sabéis que bueno Me gusta bastante Leeros vuestras opiniones Vuestras curiosidades Vuestras sugerencias y tal Y oye Fue un detalle Que me gustó bastante La verdad Que no había caído Digo, hostia Pues podría ser Pero bueno Simplemente la única coincidencia Que hay es que Ambos bajan en una cuerda ¿Vale? Simplemente por eso Pero cualquier pelador Incluso pues es una persona normal La que baja por aquí Lo he dicho Mi gente Un placer Obviamente dejadme en los comentarios Todas vuestras opiniones Lo que opináis Porque no sé Ya has dicho que me encanta leeros De hecho Suelo leerlo O por las noches O por las mañanas Oye que me gusta bastante Leeros tío En plan Me voy a engañar Me voy a estar ahí En contacto con vosotros La verdad Ahí en plan Ah pues mira Pues tienes razón en esto No me había fijado tío Muy guay tío Muy guay Me gusta Un placer Y mañana nos vemos Adiós Chau Chau